Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Aisana Code, yo soy Sergio y me podéis seguir en Twitter a través de mi cuenta que aparecerá por aquí debajo. Bueno, se acerca el verano, o ya estamos casi metidos, o completamente metidos en el veranito, y nada, como cada año empieza la operación bikini, ¿vale? Queremos ponernos un poquito más huevos para ir a la playa, para ir a la piscina, y para sentirnos nosotros mismos un poquito mejor, ¿vale? Y bueno, qué mejor que perder un poquito de peso, si es que tenemos exceso de peso, aunque no sea mucho, ¿eh? Por lo menos en mi caso, creo. Bueno, os voy a hablar de una aplicación que se llama Peso Ideal, y que sirve para tener un control del peso que tenéis, y podéis marcaros unos objetivos, ¿vale? Para, por ejemplo, que adelgazar y pesar 80 kilos, pues me marco ese objetivo. Bueno, vamos a hacer el review de la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es empezar el análisis, ¿vale? Para que la aplicación nos diga en qué punto estamos de sobrepeso, de bajo peso, de lo que sea, ¿vale? Elegimos el sexo, si es femenino o masculino. Vamos a elegir el peso que tenemos, ¿vale? Vamos a elegir la altura. Y vamos a elegir el día de nacimiento, ¿vale? Bueno, a mí me dice de que mi peso ideal son 77,7 kilos, y que tengo un poquito de sobrepeso, ¿vale? Bueno, pues nada, lo puedo compartir en Facebook, me da un poquito de vergüenza, así que no lo voy a compartir, así que lo voy a dar a listo. Aquí nos muestra un poquito de publicidad. Bueno, luego podemos comparar nuestro peso con el resto del mundo, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, a ver qué pasa aquí. Me dice que el peso promedio es de 83,7 kilos, ¿vale? Con mis características. Y que el 60,3% pesa más que tú. Bueno, la verdad es que ahora me siento un poquito mejor, ¿eh? Ya no me siento tan gordete. Bueno, ¿qué más? Si queremos tener un control de nuestro peso, podemos añadir nuestro peso, pues diario o cuando nosotros queramos. Como veis, aparece la pantalla paisada. Y bueno, desde aquí podemos marcar el peso que tenemos hoy. Pues no que sé, yo me levanto por la mañana, me peso y en esta aplicación meto el peso, ¿vale? Y aquí nos sale la gráfica de peso y podemos ver si hemos perdido, si hemos ganado peso y tal. Podemos marcarnos unos objetivos, ¿vale? Yo le digo a la aplicación de que quiero llegar a los 80 kilos, ¿vale? Y lo marco aquí, ¿vale? Aquí me dice el peso que he perdido, el tiempo que ha pasado, ¿vale? Desde que empecé con el objetivo, ¿vale? Aquí, dato objetivo, puedo poner una fecha, el 10 de octubre, por ejemplo, ¿vale? Y los objetivos que tengo que conseguir son perder 0,7 kilos por semana y por mes 2,9 kilos para llegar en esta fecha, ¿vale? A pesar 80 kilos. Bueno, me dice que para motivarme puedo compartir en Facebook mis resultados y tal. Los ajustes, vamos a ver los ajustes. Aquí podemos decirle de que nos calcule, es que en general, bueno, que nos muestre las medidas, nos las muestre en imperial o en métrico, ¿vale? Podemos decirle que nos dé notificaciones, que no nos dé notificaciones. Las notificaciones son, conforme va pasando el tiempo, te dice, oye, mira, hace tiempo que no metes el peso, mete, pésate y tal. Y bueno, te va motivando un poquito para que llegues a tu objetivo, que es perder un poquito de peso. Podemos carnos una cuenta, yo no tengo una cuenta creada, no creo que sea necesario. Podemos calificar o pedir soporte al desarrollador de esta aplicación. Y nada más, la verdad es que, ahora aquí vemos un poquito de publicidad, otras aplicaciones del mismo desarrollador. Nada, nada, de verdad que es una aplicación muy útil, sobre todo ahora que estamos en verano y queremos ponernos muy, muy guapos, ¿vale? Dentro de lo que se puede, pues por lo menos en mi caso, para ir a la playa y estar un poquito más cómodos. Nada, espero que os haya gustado, me despido, un cordial saludo a todos y hasta pronto. Adiós.